De noche vino el lobo al chivo a matar, el chivo que estaba en nuestro maizal, el lobo al chivo. El chivo que estaba en nuestro maizal, ¿quién? 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 Y luego vino el perro, el lobo a matar, el lobo que estaba en nuestro maizal, el perro, el lobo, el lobo, el chivo. El chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? Que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Y luego vino el palo al lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maizal El palo, el perro, el perro, el lobo El lobo, el chivo El chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? Que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Y luego vino el fuego al lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maizal El fuego al palo El palo el perro el perro el lobo El lobo el chivo el chivo Que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Y luego vino el agua el lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maizal El agua el fuego El fuego el palo El palo el perro El perro el lobo El lobo al chivo El chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? Que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Y luego vino el boi y el lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maizal El boi al agua, el agua al fuego El fuego al palo, el palo al perro El perro al lobo, el lobo al chivo El chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? Que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Luego vino la soga al lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maízal, la soga al buey, el buey al agua El agua, el fuego, el fuego, el palo, el palo, el perro, el perro, el lobo El lobo al chivo, el chivo que estaba en nuestro maízal ¿Quién? 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 Luego vino el ratón al lobo a matar El lobo que estaba en nuestro maizal, el ratón a la soga, la soga al buey El buey al agua, el agua, el fuego, el fuego, el palo, el palo, el perro, el perro El lobo, el lobo, el chivo, el chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Luego vino el gato al lobo a matar, el lobo que estaba en nuestro maizal El gato al ratón, ratón a la soga, la soga al buey El buey al agua, el agua, el fuego, el fuego, el palo, el palo, el perro, el perro, el lobo El lobo, el chivo, el chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Y luego vino el hombre al lobo a matar, el lobo que estaba en nuestro maizal El hombre, el gato, el gato al ratón, el ratón a la soga, la soga al buey El buey al agua, el agua, el fuego, el fuego, el palo, el palo, el perro, el perro, el lobo, el lobo al chivo El chivo que estaba en nuestro maizal ¿Quién? 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 Luego vino la muerte al lobo a matar, el lobo que estaba en nuestro maizal La muerte al hombre, el hombre al gato, el gato al ratón, el ratón a la soga, la soga al buey El buey al agua, el agua al fuego, el fuego al palo, el palo al perro, el perro al lobo, el lobo al chivo El chivo que estaba en nuestro maizal Quien que estaba en nuestro maizal Quien, 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 quien Quien que estaba en nuestro maizal Quien que estaba en nuestro Yeah, quien que es tono